Muchísimas gracias y muy buenas noches, muchas gracias por esperarnos durante este día completo. Empezamos desde la mañana con muchos de ustedes y es un placer para nosotros poder venir a darles el resultado de lo que ha sido un arduo día de una subasta que el país estaba esperando hace muchos años. Primero que todo quiero empezar por agradecer y reconocer el trabajo del equipo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este ha sido un proceso que no se hizo de un día para otro, así que quiero de verdad resaltar el trabajo espectacular que ha hecho el equipo. Segundo, les quiero contar que podemos estar muy contentos como colombianos, empezamos o cerramos este año con una gran noticia, una gran noticia en el sentido que como resultado de esta subasta vamos a tener a 3.658 localidades en zonas rurales en los 32 departamentos del país, incluyendo el archipiélago de San Andrés y Providencia, con conectividad de 4G en los próximos cinco años máximo. Esto es una noticia, reitero, importantísima para el país porque por primera vez millones de colombianos van a poder acceder a una conectividad de alta calidad que les va a abrir oportunidades a los niños, a los profesores, a los estudiantes, a los médicos, a los emprendedores. Este es un sector que, como siempre decimos, es un sector que afecta absolutamente a todos los demás sectores y provee oportunidades para los colombianos en ese sentido. Los operadores que participaron fueron Comunicaciones Claro S.A., perdón, Comunicaciones Celular S.A. Claro, Comunicación Móvil Tigo, Colombia Telecomunicaciones Telefónica y Partners. De resaltar es el hecho que hay un nuevo operador en Colombia, es el operador Partners, es la primera vez que participa en una asignación de espectro y ahorita en pocos minutos les estaremos contando cuánto espectro y cuál espectro quedó cada uno de estos operadores. Recordemos que la totalidad del espectro subastado fue en la banda de 780 MHz, nos quedó un bloque de 10 MHz, en la banda de 2.500 se subastaron la totalidad de los subastados, es decir, 60 MHz, y en la banda de 1.900 no se recibieron ofertas, recordemos que ahí había únicamente un bloque de 5 MHz. En resumen, la subasta por operador es la siguiente. Comunicaciones Celulares S.A. Claro tiene 20 MHz en la banda de 700 y 30 MHz en la banda de 2.500. Colombia Móvil Tigo tiene 40 MHz en la banda de 700, este operador no podía pujar por la banda de 2.500, pero tiene la banda de 700. Colombia Telecomunicaciones no fue adjudicado en ninguna banda, y Partners tiene 20 MHz en la banda de 700 y 30 MHz en la banda de 2.500. Es de notar el dinamismo que hubo no únicamente en las bandas bajas, sino también en las bandas altas, cosa que también es una gran señal para el país. Y quisiera también recordar que el resultado de esta subasta nos llevará en el corto plazo a una actualización de las comunicaciones móviles, las cuales llevan a que la red que hoy existe de 2 y 3G en el país deberá ser actualizada a 4G en máximo cuatro años. Con esto simplemente quisiera cerrar y abrir a preguntas y tal vez darle la palabra al viceministro, diciendo, reiterando, que esta es una noticia muy importante para el país, es una subasta que el país llevaba esperando muchísimos años, y que adicionalmente, gracias al apoyo que tuvimos del Congreso a través de la Ley de Modernización del Sector de las TIC, es que podemos reportar los beneficios que podemos reportar hoy. Esta subasta, bajo las condiciones de la ley anterior, hubiera sido una subasta que hubiera logrado un impacto en términos de la cantidad de colombianos que hubiéramos podido conectar mucho menor. Así que nuevamente extendemos el agradecimiento al Congreso de la República por su apoyo en lo que fue la Ley de Modernización del Sector de las TIC. Con eso, un punto adicional que se me estaba, que le estaba saltando, y es que hay un total de recaudo en la subasta de más de 5 billones de pesos. Eso es un recaudo muy importante, pero cuando adicionalmente pensamos que 2.58 billones estarán dedicados exclusivamente a cobertura en zonas rurales, vemos que el impacto es aún mayor. Con eso quisiera abrir a preguntas, no sirve antes preguntar al viceministro si hay algún elemento que nos faltó. Entonces, preguntas. Buenas noches, María Alejandra Medina, El Espectador. Tengo dos preguntas. Esos 5 billones de recaudo, ¿en cuánto tiempo le van a entrar a la nación, ya sea como dinero o como inversión en infraestructura? Y respecto a Partners, pues, que sigue ahora en el proceso para que se convierta en un operador nuevo. Bueno, cuando miramos la estructura de la subasta, vemos que los pagos se pueden hacer en pagos hasta de 17 años, lo cual quiere decir que cuando miramos los flujos de caja, vemos que es una inversión constante en el país. Esa es una muy buena noticia, porque adicionalmente nos permite garantizar que habrán recursos en el sector durante mucho tiempo garantizados de una manera muy constante y muy predecible. La segunda pregunta… Ah, lo de Partners. Las resoluciones definitivas deben estar firmadas en febrero. En estos momentos nosotros regresamos al ministerio. Recordemos que cada una de las asignaciones son asignaciones individuales. Es decir, para cada uno de los operadores se hace una resolución específica para el espectro que ese operador ha sido asignado. De forma tal que estamos desde el lunes mismo ya empezando a trabajar en estas resoluciones, pero antes de febrero ya estarán firmadas las resoluciones. No, perdón. En febrero se firmarán las resoluciones definitivas. Solo para complementar a la ministra, lo que va a entrar en los próximos 17 años es el 40% de lo recaudado en la banda de 700. El otro 60% que será invertido de manera exclusiva en todas las zonas rurales del país, en los 32 departamentos, incluso incluyendo el archipiélago de San Andrés, será máximo en los próximos 5 años. En menos de 5 años, Colombia tendrá el 100% de las 3.658 localidades que han salido hoy elegidas, funcionando y operando en todo el territorio nacional donde están ubicadas estas localidades. Sí, una aclaración muy importante porque recordemos que el objetivo de esta subasta, como siempre lo ha sido, es llevar conectividad a los colombianos lo más rápidamente posible y a aquellos lugares más alejados que hasta el momento no han tenido, digamos, esa posibilidad de estar conectados. ¿Preguntas más? Ministra, a la claridad de los colombianos, ¿nos puede informar los nombres completos de la subasta? ¿Quiénes fueron los ganadores de esta subasta? Por favor. Con mucho gusto. Voy a poner la capa. A ver, comunicación celular SA, conocida como Claro, 20 MHz en la banda de 700 y 30 MHz en la banda de 2.500. Segundo, Colombia Móvil, conocido como TIGO, 40 MHz en la banda de 700. Partners, 20 MHz en la banda de 700 y 30 MHz en la banda de 2.500 MHz. Hay un estimado de esos 5 billones, si son a 17 años, ¿cuánto sería el ingreso anual para la nación? Si es diferido a 17 años, más o menos anualmente, ¿cuánto sería? No en inversión, sino en términos de recaudo. Sí, en dinero. Una pregunta bastante rápida. De los 5 billones, más o menos, a ver, 4 punto algo se debieron a la banda de 700 MHz. De eso, el 60% es lo que se invierte en infraestructura, con lo cual, más o menos unos 1.6 billones de pesos deberían ser los ingresos al fondo de las TIC, que deberían ser alrededor de unos 80, 90 mil millones de pesos por año de flujo de caja al fondo de las TIC. Ahora, recordemos que estos recursos se tienen que indexar y se indexan a TES-B, como dice la resolución. Entonces, está estudiando los valores completamente en valor presente neto, con lo que, si lo comparas luego año a año, año a año será mucho más dinero, porque están indexados a una tasa de interés. Aquí lo importante, en el tema de los 17 años, que nosotros quisiéramos puntualizar, es que esta medida no solamente generó unos incentivos para que pudiéramos subastar básicamente todo el espectro en la banda de 700, también para obtener o para poder recibir en el país a un nuevo operador, sino también para garantizar, y creo que es lo más importante, el flujo de recursos al fondo único de las TIC, que van a cubrir el resto de proyectos de conectividad social que este gobierno y los próximos gobiernos con toda seguridad van a adelantar. Entonces, no solamente el gobierno del presidente Duque ha sido responsable con los colombianos en este gobierno, sino que también dejamos garantizados unos flujos de recursos para los próximos 17 años en el fondo de las TIC. Señora Ministra, ¿qué pasó con Telefónica? Que Telefónica participó en la subasta, participó en varias pujas, pero pues no ganó. ¿Qué le puedo decir? Ministra, de esas 3.658 localidades que salen favorecidas, ¿cómo queda el mapa de la futura conectividad en Colombia? Más o menos, ¿a qué nos vamos a acercar? ¿A qué porcentaje de conectividad estamos hablando? En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuál fue el compromiso o cómo se evalúa desde el Ministerio el compromiso de los operadores frente a la conectividad de estas localidades? ¿Fueron suficientes, más de las esperadas? ¿Cómo fue ese comportamiento? Pues mire, quiero decir que la realidad es que hemos logrado unos niveles de conectividad que estaban en nuestras bandas de muy, muy optimistas y en algunos casos superamos esos escenarios de optimismo. Así que esa es una señal muy clara, no únicamente los operadores que hoy están en Colombia, que reiteraron su compromiso con el país, compromiso con la conectividad, sino adicionalmente con un nuevo operador que por primera vez llegó a Colombia y como usted puede ver tuvo un interés que se notó en la subasta y que le permitió terminar tanto con bandas altas como con bandas bajas. Esto creo que es muy importante resaltarlo porque refleja no únicamente el interés que hay en el sector, sino el interés que hay en Colombia. Colombia está pasando por un momento de interés de inversión tanto nacional como extranjera, un momento en el cual se está viendo el efecto de las medidas que ha tomado el gobierno nacional para dinamizar la economía, para generar mayores oportunidades, para generar un ambiente de negocios y de inversión realmente positiva y este es un reflejo de eso que es un programa mucho más amplio que simplemente este sector, pero que se ve reflejado firmemente en este sector tanto y ahí entonces aclaro las dos cosas, el gran esfuerzo que ha hecho el presidente por generar un ambiente de inversión en general que es absolutamente positivo y el hecho que se han hecho unas reformas estructurales y se han generado unos planes muy claros desde el sector mismo incluyendo la ley de modernización del sector de las TIC pero también todo lo demás que se hace sobre la conectividad le hace el cómpus de transformación digital le hace el decreto de APP en el sector de las TIC le hace el plan TIC 218-222 o sea no es una medida es un conjunto de medidas que lo que hacen es que generan un ambiente de inversión absolutamente positivo Ministra con este proceso los topes de espectro quedan al límite cuando los van a ampliar o que va a pasar con eso pues mira acabamos de terminar esta subasta le propongo que respiremos un momentico volvamos miremos a ver en donde quedamos y eso lo estaremos viendo en las próximas semanas o meses pero por el momento nos vamos a dedicar a asegurarnos que cada una de las resoluciones salgan lo más rápidamente posible y que podamos empezar esta nueva ola de conectividad sobre todo conectividad rural en Colombia lo más rápidamente posible tengo dos preguntas adicionales la primera es que va a pasar con los 10 megahertz que sobraron en 700 y la segunda es ustedes como ministerio como reciben o como interpretan el resultado de Telefónica teniendo en cuenta que la nación es accionista de la empresa y pues que desde hace años hay como un plan para enajenar esa participación y de pronto este resultado pueda ser pues mucho menos atractiva esa enajenación no yo lo que diría es que Telefónica es una empresa que tiene bandas tanto altas como bajas si usted mira a los demás no siempre ese será el caso pero participó activamente en la subasta y pues nos complace el que haya habido cuatro participantes en la subasta esto le permitió un dinamismo que permitió que el impacto que tenemos sea un impacto mucho más positivo para el país en términos de a dónde vamos a llegar y la otra pregunta se me olvidó cuál es no son sólo los 10 también recordemos que en la banda 2500 no salió todo porque dependía del número de oferentes que estuvieran habilitados para ella de forma tal que tenemos los 10 en 700 tenemos 20 en 2500 tenemos 5 en 1900 y tenemos un plan que hemos compartido con respecto a cuáles son nuestros planes no específicos pero sí generales en términos de conectividad ahora ya con esto pues volveremos mapearemos lo que tenemos hoy que claramente no lo podíamos saber sino hasta que la subasta terminara y estaremos anunciando lo que es claro es que Colombia está en un camino de conectividad que es muy claro todos tenemos una ruta digamos muy específica pero sí creo que es momento para digerir la gran noticia que ha habido hoy el hecho que tanto espectro ya va a estar funcionando para los colombianos y se pueden llevar la absoluta certeza que el ministerio continuará trabajando para asegurarse que el espectro se ponga a funcionar a la mayor brevedad posible